El día de hoy me gustaría hacer un reclamo a Apple. Acá en mis manos tengo el teléfono a iPhone 14. Mi reclamo el día de hoy es que cuando se hizo la última actualización del iOS 17, mi teléfono ya no quedó bien. Bueno, pues llamé al servicio al cliente y el técnico después de analizar el iPhone 14 llegó a la conclusión que el teléfono sí está dañado por la actualización que se había hecho. Y entonces me dio dos opciones. Una era que transfiriera todos mis datos a la computadora, cosa que ustedes saben muy bien que en nuestros teléfonos tenemos muchos videos y muchas cosas por aguardar. Por lo tanto, se necesita un programa grande en nuestra computadora para poder almacenar todo eso. Y la segunda opción era visitar una de sus agencias donde no me garantizaban que me iban a poder guardar mi contenido que tengo en mi teléfono, sino que había una alta posibilidad que tendrían que borrar todos mis datos y reiniciar todo de nuevo, la cual yo perdería mucha información que tengo en mi teléfono y videos, fotos y todo lo demás. Además, cuando él me dijo esto, yo le dije que era lamentable que una compañía tan prestigiosa con teléfonos tan caros, porque el precio de estos teléfonos no es el más favorable, que era tan lamentable que una compañía como ellos tuvieran problemas como estos. Otro punto muy importante que les voy a mostrar ahorita es... Y como ustedes pueden ver, acá van a ver la cobertura del seguro que tengo. Acá me indica que el seguro caduca el 29 de octubre del 2023, la cual quiere decir que todavía tengo garantía y tengo seguro en este teléfono. Y acá hay un punto muy importante, mi gente. Yo estoy pagando este seguro para que, por si algo pasa en el teléfono, digamos que haya sido error de la compañía, que ellos no hayan fabricado bien sus dispositivos, yo ya estoy pagando por ese servicio. Una compañía como Apple no debería tener o hacer que sus clientes paguen por un error que ellos hayan cometido al fabricarlo. Y cabe recalcar que si yo mojo este teléfono o se me cae y se quiebra, ellos no me cubren eso en esta cobertura que yo tengo. Yo simplemente estoy pagando por errores que ellos probablemente hayan cometido al fabricar este dispositivo. Tomen en cuenta que para todo este proceso, se lleva tiempo llamando para poder hacer el diagnóstico por teléfono. En los mejores de los casos, les van a hacer una cita para ir a una tienda de ellos, a una sucursal de ellos. Todo esto se requiere de tiempo. Y como ya les dije, perder tantos datos que ustedes ya tienen en su teléfono. Creo que es algo de poner atención a la hora de comprar este producto, especialmente porque no, como ya lo mencioné, no es tan económico que digamos. Entonces creo que el mensaje que yo les quiero dar es, tomen en cuenta todo esto antes de comprar este producto. Y Apple, si me están viendo, me gustaría que este teléfono se arregle o este problema se arregle lo más antes posible, porque al pagar yo el servicio que estoy pagando, creo que merezco un mejor servicio.